Me cuesta entender, voy a padecer, me duele saber Ya no poder ver, en mi amanecer aquella mujer Me cuesta entender, voy a padecer, me duele saber Ya no poder ver, en mi amanecer aquella mujer Tenía trece cuando el dolor en mi alma se establece Mi viejo me dice de cáncer, tu madre padece en esos días Sentía lo que ella sentía, ella padecía, sufría, se me moría Empeoró su traslado, era necesario Yo en provincia, terminando el año secundario A los días en la escuela, mi viejo y un equipaje Alístate pequeño porque no vamos de viaje ¿A dónde? Parece que algo usted me esconde Tu mamá nos necesita, eso me responde En el bus, me preguntaba dónde está la luz de Jesús Y por qué los malos no cargan la cruz Llegamos, mientras te imaginaba despierta Soplaba el viento suave tras una ventana abierta Abrí puerta tras puerta, sin estar alerta Una enfermera dijo, la paciente está muerta No puedo entender, voy a padecer, me duele saber Ya no poder ver, en mi amanecer aquella mujer No puedo entender, voy a padecer, me duele saber No poder ver, en mi amanecer aquella mujer Ando al mando, mi tristeza la estoy derramando Mis lágrimas viejas se están multiplicando Hoy daría todo, madre, por volverte a ver Caminar de la mano y contemplar el amanecer Yo cambiaría cada uno de estos versos Volver a ser un niño y que me llene con tus besos Yo sigo en el infierno, tú guías mis pasos Tú al despertar para mí tenías un abrazo La muerte de una madre loco te quita el color Pero ni muchas lágrimas que va detienen el dolor Estoy triste, desde el día que te fuiste No te di ni un beso en ese viaje al que te fuiste De rodillas he rezado en esa tumba Han pasado diez años y aquello me derrumba Una parte de mi vida vieja la enterraron contigo No tengo tus besos, caricias tus abrigos Y hoy me pierdo en estos recuerdos Hace diez años yo ya dejé de estar cuerdo Estoy loco, sí, de pena, de tristeza Al ver que tú por ningún lado regresas Mi corazón de duelo no encuentra consuelo Un hospital de luto, ese cajón pañuelo No te di ni un beso, no me dijiste adiós Y se me apagó y perdió el eco de tu dulce voz Nadie la reemplaza, no encuentro otra como ella Y me sigo preguntando si es tan lejos las estrellas La, la familia sigue pa' adelante Angélica y Gerson, el viejo Midiamantis Gracias por todo, por traerme aquí Viví, crecí, ahora soy en sí Te la dedico a ti, de mí así Porque a la familia mami se lo prometí Después de entender voy a padecer, me duele saber Danza de regors Ya no poder ver Chris Vargas En mi amanecer aquella mujer Después de entender voy a padecer, me duele saber Humo de rima en la casa Ya no poder ver En mi amanecer aquella mujer Papa Paisa Para ti vieja Perdóname por todos estos años Pero al fin Yo cumplo lo que prometo Te amo desde la tierra viejo El Papa Paisa Todos los ángeles del cielo Yago Ego Ch главa Sip Chau 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 B Guz